Buenas noches, hoy estoy muy cansado, bienvenidos al penúltimo vídeo de esta sección que se llama, ¿cómo se llama madre? Una preguntita, una pregunta, pues mira, hoy vamos a hablar de una preguntita, ya por eso se llama la sección así, estamos haciendo estos vídeos, ¿quién pregunta primero? Hombre, yo por supuesto, ¿qué tal el día? Bien, me puedo agarrir, tengo algo ahí ¿Ya está? Sí, hoy he hecho bastantes deberes, ¿eh? Hoy he hecho muchos deberes, hoy me ha ido muy bien el día ¿Y qué más? Has ido a casa del Iker ¿La madre chivándose otra vez? Es que ya, si no se chiva, revienta Pero si es que él no se acuerda ¿Sabes? Tengo un poco de acento Bueno, pues soy muy bien, he jugado con el Iker, con un amigo, su canal es Pudi, por si queréis Y está jugando con él hoy al GTA Online Y resulta que se quería comprar una casa y sin querer se compró un garaje Y me ha echado la culpa a mí, porque he dicho, cómprate una casa ¿Y por qué se compró un garaje? Porque sólo tenía 32.000 dólares Pues con ese dinero que te vas a comprar ¿Hacia dónde se dirigía Cristóbal Colón cuando se cayó el caballo? Hacia el suelo ¡Muy bien, muy bien! Ahí está, ahí está Buena respuesta, buena respuesta, buena respuesta Bueno, tenemos pensada preguntita a la madre Ah, hoy toca venganza, hoy va a salir la madre ¡Ostras! ¿Ves para aquí? No ¿Qué vas a salir? Te enojo Ahora vengo ¿Sí? Tráemela, tráemela ¡Mamá! Arrastrala Y salen dos granos La madre no piensa salir Una preguntita, ¿te gusta el Capitán América? ¡Jolín! ¡Ya estamos con el ruido de fondo! Es que, es que, es que... Ah, saluda a tita Yolanda que nos ve Ha visto todos los vídeos ¡Saludos a la tita Yolanda de mi parte! Saluda directamente a la cámara ¡Hola tita! ¡Hola! Creo que es nuestra única espectadora ¡Qué miedo que da tu gato! Alex, lávate los dientes y tómate la medicación ¡No! No se ha lavado los dientes Ni se ha tomado la medicación ¿Se ha preparado la mochila? ¡No! ¡Oh! ¡Hola! Entonces, oye, la nota es peor que ayer Que ayer fue un 3, ¿eh? ¿Cuánto? Bueno, va, un 6 ¡Ah! ¡Un 5! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! Si empiezo a pensar ¿Ha remojido la mesa? ¡No! ¡Un 4! ¡Un 4! ¿Ha preparado la mochila? ¡No! ¡Un 3! ¿Qué más? ¿Se ha lavado los dientes? ¡No! ¡Un 2! ¡Un 2! ¡Se ha puesto el pijama así, cabreado, como una mona! Un medio, medio punto Tienes que decir uno Vamos a acabar en negativo al final ¡Tienes que decir uno! ¡Uno! ¡Fuego! Llevo 3 horas despidiéndome de esta sección Así que, ahora, hasta mañana